Nuevamente, una rastra ocasionó un múltiple accidente de tránsito sobre el bulevar de los próceres en San Salvador. En el hecho, se vieron involucrados ocho vehículos y al menos seis personas resultaron lesionadas. El accidente se ocasionó más o menos a las dos y media de la tarde, ¿verdad? Es una hora permitida para que el transporte de carga circule. En este momento, estamos haciendo todas las pesquisas para determinar cuál fue el motivo del accidente, ¿sí? Y le pegué a un furgón, pues yo no sabía cómo me pegué, si a este, no sé, y yo sentí como si iba a dar vuelta. Entonces, este, y ahí que, aquí quedé viendo de regreso, y yo venía para abajo, así ve, así ve, y quedaba del impacto, quedaba viendo de regreso. Según informaron las autoridades, el vehículo de carga sufrió desperfectos mecánicos e impactó con los carros que circulaban en la zona. En este momento, lo que les puedo compartir es que hemos determinado que el vehículo, en primer lugar, tenía la capacidad de carga alterada, ¿verdad? Es un vehículo que tiene, según tarjeta de circulación, tres ejes, y como ustedes pueden ver, es un vehículo que tiene nada más dos ejes. En segundo lugar, es un vehículo que no contaba con los dispositivos de seguridad, ¿verdad? Y también es un vehículo que contaba con llantas lisas. Eso es lo que les puedo decir preliminarmente. Con ese pesaje vamos a determinar si el vehículo viene con la capacidad de carga permitida, o si trae sobrepeso, como es en otras ocasiones. El conductor de la rastra fue sometido a una prueba antidoping. Marca negativo a los seis tipos de drogas, ¿verdad? Salió negativo a alcohol y negativo a seis tipos de drogas diferentes. Una grúa se hizo presente en el lugar para remover los automóviles accidentados y poder facilitar el tránsito por la vía. Las autoridades informaron que el conductor de la rastra fue detenido. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.